Si buscas una silla de ruedas eléctrica, versátil, compacta y equipada para abordar terrenos al aire libre e interiores por igual, la silla de ruedas Magic 360 de Sunrise Medical es ideal para ti. Es una silla de ruedas todoterreno que te ayudará a elegir la vida que desees, ya que está diseñada para adaptarse al mundo. Para que los más aventureros puedan enfrentarse a cualquier desafío, la silla ofrece una máxima robustez y resistencia. Sus ruedas te permitirán superar desde pendientes y baches hasta hierba alta o pizzas embarradas. La Magic 360 te ayudará a superar caminos de grava, tierra, campos y mucho más. Además, también es ideal para espacios estrechos o calles adoquinadas de la ciudad, ya que su tamaño compacto te brindará control en los espacios más reducidos. Podrás configurar el estilo del armazón a tu gusto y también seleccionar el tipo de rueda que quieras para las aventuras que elijas. Cuentan con una suspensión sin sacudidas independiente en cada rueda. Y podrás cambiar entre ruedas Urban, Crossover y Off-Road. Para más información, ven a nuestra tienda o visita nuestra web. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!